Ven acá, Frank, que sana y buena. ¡Ay, Tommy! ¿A ti no te gusta la Tommy, papi? O sea, que tú siempre me quieres tener esta piñao. Esa plataforma con la que yo estoy invirtiendo está mala. Porque yo invierto en ti, yo no recibo ganancias. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo te doy y tú todavía no me has dado una especie. No, ya, pero ¿y entonces? Pero es que tú todavía no me lo has crujuteado. ¿Sí me entiendes? ¡Ay, Dios mío! De florecida, Frank. Franky Ruiz. No, tú lo miras, déjame ver si estás con tu tono. ¡Cállate, hombre! ¡Cállate! No, ya, yo me callo. Ya, 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 listo, cállate, ya, pero no hagas bulla. Hermano, llega. Yo tengo una relación con él hace tres años. Entonces, mi querido tiene esta piñao. Y en tres años ni siquiera me lo ha crujuteado bien. Entonces, yo quiero que me deje con la rata en balde. Mira, Frank. Buenas. ¿Qué les puedo ayudar? Ven, 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 ven. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué te asusto? Ven acá, Frank. Que sana y buena. ¡Ay, Tommy! ¿A ti no te gusta la Tommy, papi? Pero, ¿qué te pones así? Hombre, porque vienes allá con... ¡Oh, pero si hoy es tu cumpleaños! Pero ya, relajate, pero bájala, hombre. Hombre, buscamos una talla en especial. Una talla XL, ¿qué es tu papi? ¡Aca! Toda la que tú quieras, mi amor, que hoy estoy... Hoy estoy... Pero, pero no, ayúquate, quieto, hombre. ¿No estás viendo que aquí nunca hay gente? Pero que la gente se entere. ¿Qué se entere? Ay, ay, ay. O sea, que tú siempre me quieres tener esta piñao. Dime, no, si tú me vas a tener esta piñao, háblame. Porque yo estoy invirtiendo en ti. Y yo no puedo... Pero ya, 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 ya. Mira, Frank. Esa plataforma con la que yo estoy invirtiendo está mala. Porque yo invierto en ti y yo no recibo ganancias. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo te doy y tú todavía no me has dado un peso. Nosotros hablamos. ¿Y tú en qué acabamos nosotros? No, ya, pero ¿y entonces? Pero es que tú todavía no me lo has curujuteado. ¿No me entiendes? Y ya, yo quiero que me lo curujute... Baja la voz, baja la voz, baja la voz. Pero ¿cuál es el problema? Nene, dale el suete. ¿Qué más quieres, papi? Ay, Dios mío, de florecida, Frank. Frank y Ruiz. No, tú lo miras. Déjame ver si te... Con tu tono. Ay, Dios mío, pero vamos... Unos batillos... ¿Te gusta, tío? ¿Te gusta, tío? Tiene que gustarme a mí. Pero vamos a comprar dos igualitos. No, señor. ¿Por qué? No, uno solo, uno solo. Pero ven acá. ¿Quién lo está pagando? ¿Qué tío no va a salir juntos entonces? Ay, no. O sea, Frank, o sea que no. Me lo bajas a la voz, hombre. Frank, mírame la cara. Si no me voy... No, ¿por qué te bajas ahí, Frank? Si no me voy, si no me voy. Frank, Dios mío, tú quieres mi cosita entera. Ay, Rosa, este es tu tono, hombre. Para que te pegue con mi autoestima. Y ya dijimos... A mí eso no me gusta, no me gusta. Frank. Porque no me gusta. Tú no sé ni por qué lo agarraste. Espérame acá. Lo de nosotros ya hay que exponerlo a la sociedad. No, señor. ¿Quién te dijo ir? Sí, Frank, ¿por qué tú me quieres tener esta piña? ¿Tienes problemas psicológicos o qué? Vamos a dejar esto hasta aquí. No, no, no. Hasta aquí no nos podemos dejar, Frank. Imagínate. Yo me visiono contigo. No, señor. Dejate lo que quieras. Dime lo que quieras que yo te lo doy, papi. Dime. Pero ya, ya, ya. Pero es que esto me... O sea... Pero deja la bulla. Te estoy diciendo que dejes la bulla. Ay, Frank. Ya, que show contigo, ya. No hay ningún show, Frank. No, deja la bulla. Deja la bulla. Ay, Frank. Pero papi, ¿por qué te pones así? No, 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 no. Ven acá, pero Frank, yo me desvivo por ti. O sea... Quedamos en una cosa. ¿Qué quedamos? Anda, es algo oculto. No, es algo oculto. No me está gustando, Frank. Ay, a mí sí me gusta público. Ay, que público yo me siento feliz. Y si yo me siento feliz, tú ganas más. Ya, deja la bulla, cálmate. Dime qué es lo que quieres que yo te lo doy. Pero ya, no, cállate. Un suéter, nadie. Pero ven acá, porque te pones así. No, cállate, hombre. Cállate. Lista. No, ya, yo me callo. Si es por eso. Ya, 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 listo. Cállate, ya. Pero no hagas bulla. Hermano, ¿llegas? Ah, no, una bermuda por ahí, talla 32, 34, por ahí. No puedo decir nada ahora. Nene, ven acá. Esta situación, escúchala. ¿Por qué tienes que estar hablando? No, porque yo quiero involucrarlo a él. No, no, hermano, ya. Nene, ven acá, mira. No, déjame hablar. O te callas o me voy. No, mira, no, pero déjame. O te callas o me voy. Me callo ya. Nene, después te digo. Pero es que yo quiero decírselo. Yo tengo una relación con él hace tres años. Entonces mi querido tiene esta piñao. Y en tres años ni siquiera me lo ha curuputeado bien. Entonces yo quiero que me dé comarrate en barde. Y yo le estoy invirtiendo. Pero ya, pero eso tienes que hablarlo. Eso tienes que hablarlo. ¿Para qué me dé su punto de vista? Ah, no, amigo. Ahí no me meto. Hace el problema usted. No, pero no, estás hablando mal, compañera. Quédate quieto. Me voy a callar porque tú eres listo. Dale cuatro bolsas que te andas con el mismo siempre. ¿Por qué? ¿Te quedas quieto o me voy? No te puedo decir. Hermano, acá llega, gente. Hermano, ya no quiero nada. Discúlpame, la gente. Oye, ven acá, Frank. Frank. Disculpame, aíste. Frank. El man, el manduco. El man, el manduco. El man, el manduco. Se me perdió.